Es una copia, ojo, es una copia, no creo que sea real, o si Esta naga ha venido aca y ha roto mi trampa Me bajo las copias, sigo dejando trampas Ya no tiene copias, por cierto, y aca debería morir, trampa Joder Me mató a las gustas, concha su madre, lo he debido demasiado Bueno, 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 el dive fue bueno, el dive fue bueno, pero justo le cargó su primera ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean todos, estamos en un stream en vivo de este trobito Ahí les dejo el link en la descripción del vídeo Bienvenidos, estamos entonces con una nueva cátedra, esta vez me toca jugar en esta medalla de mierda Que diga, en esta medalla Gozu de Guardián 2 Esta medalla, pues es una de las medallas de las cuales muchos de ustedes están en el infierno Ya que nunca logran salir, por más que se esfuercen Y lamentablemente, en su mayoría de los casos, es por culpa de los aliados, debo confirmarlo Pero bueno, ¿puede salir esta medalla? Claro que sí, puede salir Solo que tú eres muy manco para poder hacerlo, lamentablemente Entonces, yo te voy a enseñar a que dejes de ser manco Para empezar, vamos a jugar un héroe de los que es más fuerte para estas medallas Pero más que todo es por el tema de farm Farm, farmea demasiado rápido, por ende tiene mucho impacto Este héroe es la Templar Assassin Como estamos en una medalla baja, la mayoría no sabe contraer Los counters de la Templar Assassin son el Huskar, el Batrider Estos héroes que te disipan rápidamente el Refraction de la Templar Y con esto, pues, la Templar ya pierde prácticamente ese plus que tiene El Ember también podría ser bueno, pero ahí depende ya de la habilidad que tú tengas con Templar Assassin Así que, bueno, si eres un jugador esquileado, pues, puedes lidiar inclusive contra counters tranquilamente Ahora, con jugador esquileado no me refiero pues que tú seas un guardián Y que de la noche a la mañana te conviertas en un divino No, en tu medalla puedes ser el jugador esquileado y tranquilamente ganar la partida Muy bien, vemos entonces del otro equipo héroes muy fuertes Dos supports, Ogro Crystal Maiden, bastante buena la mecha Tienen un Chavos Carry probablemente, o Chavos Off Yurnero Carry y Sniper Mix Veo, veo, hermano, veo que están encontrando bastante bien Dale, dale, dale bro Saludos, saludos para ti, hermano Muchas gracias por lo que acabas de enviar Creo que es el mana Saludos para ti y tu novia, hermano Espero que la pasen bonito, papi Bueno, ok Chicos, estoy quitando entonces el tema de donaciones Ya que estamos en medio de la cátedra y este se está grabando, ¿vale? Esto se está grabando, ok Bien, el otro equipo me da gusto que el Sniper haya sido last pick Porque me está contreando, ¿sí? Me está contreando El Sniper es counter de la Templar Assassin No solo en línea, sino también en todo el juego Ya que la Templar, en High Ground especialmente, ¿no? Es un poco complicadito llegar hacia el Sniper Entonces, por esa razón, sí es bastante molestoso Así que hay que tener cuidado Lo bueno es que tengo una PA La PA sí puede llegar fácilmente a él y matarlo muy rápido Así que ahí tenemos un plus Ahora, ¿se dan cuenta que ni bien ha comenzado la partida? Para los que se han dado cuenta He comprado mi War Y ahora estoy yendo a ponerlo en la parte de Mid Esto es algo muy base, ya Base, 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 básico Que ya tienen que aprender y saber Poner el War en la parte de Mid A ti te va a dar la ventaja del juego Por ejemplo, aquí, mira Minimicé para mover la cámara Y la pregunta es ¿El Sniper habrá puesto un War? No lo sé, hermano Ok, yo creo que sí, ¿eh? Probablemente que sí Ahora, vamos a comprar nuestros ítems para la línea En esta línea vamos a comprar botella Así que vamos a tratar solo de comprar Sin coquita voy a salir Dos Iron Branch Este ítem de agilidad Y... Y el tango No, no, no Miren, miren, miren Acá, ¡ojo! Nice, very good ¡Oh! Bien, bien, very good, very good, very good Ok, no voy a ganar runas, no voy a ganar runas Voy a hacer bodyblock Muchos dirán, ¿por qué no sales con regeneración? Porque voy a rushear la botella del primer ítem Ahora, ¿y cómo vas a hacer en línea? O sea, el tema de que te van a harrasear y todo eso No pasa nada, hermano, no pasa nada, tranquilo ¿Por qué? Porque... Este héroe tiene dos maneras de farmear Una con la primera, que te da daño extra y te aseguras los creeps, ¿vale? Otro la tercera para harrasear Pero es un sniper, así que no creo que sea tan conveniente para mí darle a la tercera Por ende, le voy a dar a la primera Para asegurar mis last hits Si tienes 25 de daño extra No para denegar, solo para las hitear, ¿vale? Ojo, ay, podía denegar ese creep, pero bueno Acá puedes variar Nivel 1 puedes darle a la primera O tercera, o inclusive segunda Pero depende contra qué héroe estés yendo En mi caso no me conviene darle ni a la segunda ni a la tercera Nivel 1, porque estoy contra un sniper Es un héroe de random, ¿no? Acá ya sí le doy a la tercera recién Ya que estoy nivel 2 Vemos que el sniper quiere denegarme un poco Intenta darle con tu tercera, de esa manera Para que lo harrasees al sniper Fíjate Como yo estoy haciéndole Ajá, denegamos Incluso con los ignites la tercera también le puede caer Así que siempre intenta hacer eso en todo momento Perfecto Perfecto Ya tenemos la botella Por eso les decía No había necesidad de traerse tangos Aquí, para que te salga esto Sí o sí tienes que, pues, tener un last hit decente Por lo menos Porque si tú no tienes... Nivel 1, ¿por qué te dejas caer con esa primera del sniper? O sea, ¿por qué no te alejas? Nivel 1 no baja nada esa primera del sniper Nivel 2 es cuando sí es un problema Por eso es normal Como tengo botella, no pasa nada A la mierda ese micro Uy, ay, Dios ¿Qué pasó? Vamos a mutearlo Su micro está bien hasta el culo Primera le damos ahora ¿Qué nivel está? 3, ahora sí ya me da miedo Ahora sí me alejo Ya me da miedo esa primera El sniper, como les digo Ahí claramente vemos el porqué el sniper pues se sumiere fuerte Contra la Templar Por esa razón, chicos Por el tema del farmeo ¿Han visto cómo nos farmea rápido? Es por eso que el sniper es fuerte Ahora El siguiente ítem va a ser esto De aquí Una Globes of Haste Porque yo voy a aprovechar A comparación del sniper Yo voy a aprovechar Air Bosque ¿Ya? Acá quiero pushar rápido Que no te denigue el mago No lo veo al sniper ¡Ay, Dios! Si me denegó el mago Ok Ya No pasa nada Acá le voy a seguir dando a la tercera No le voy a dar a la segunda El sniper es un héroe de rango Repito Si estuviera contra otro héroe Si le daría la segunda Por ejemplo, si estuviera mid contra un Ember Le daría la segunda Pero no, no es el caso Así que no, no vale la pena Darle ese poder Pushamos línea nuevamente Pushamos línea nuevamente Todavía no vamos a ir por los stacks No hay necesidad de hacerlo Acá intentamos denegarle Está maxeando primero este sniper Es molestoso con eso Lo sé, lo sé Pasa para acá, payaso Vean como el sniper Como el sniper nos jarrasea Se dan cuenta como nos jarrasea constantemente Como es que el héroe es muy molestoso Es muy tedioso Y como dije Lo complicado es que no podemos llegar hacia él Siendo Templar Assassin No podemos llegar hacia él Es muy complicado llegar hacia él Habrá cogido la runa de bot Probablemente ha cogido la runa de bot ¿No? Un poquito raro Probablemente se esté ya Proyectando Cuando yo esté seis Para romper mis trampas Pero bueno Medio raro, ¿no? Medio raro Ok, del otro equipo me doy cuenta Que se desconectaron los dos subboros Creo que antes se había desconectado ya la Crystal Maiden Y luego se desconectó el Ogro, ¿no? Mmm... Bueno, si es que acaba la partida rápido No pasa nada 3 points 3 points, ¿no? Siguiente ítem, Power Drits, ¿ok? Vamos a sacar unas Power Drits Aquí el Sniper no me va a matar Así que tranquilos Aunque podría, ¿eh? Podría porque tiene primera Tiene una primera más Si podría matarme, sinceramente Pero si en caso lo intentara Creo que solo corres Si no te mueres O si Está picante Está picante Está picante La verdad, está picante Cualquier cosa te peas Solo te peas No pasa nada Cuando el Sniper intenta matarte con su primera Solo te peas Y ya estás Ahora No sé cuánto tiempo debamos esperar Sinceramente Creo que Adelantamos la partida Adelantamos, perdón Despausamos Me tocó con brazucas Y se están flameando, me parece O se están entre ellos jodiendo Pero veo que los dos corres están bien Abajo al Chaos Lo veo bien Con sus ítems Nivel 3 Arriba también lo veo bien Nivel 3 con sus ítems No están nada mal Es más, arriba está ganando Línea y Yurnero solo O sea, no está mal Ese Andai con anillo Va a sacar Lotus El primer ítem Ah, la mierda La gente sí está cagada del cerebro, ¿eh? Lotus en mi primer ítem Hmm, no lo sé Ok, voy a mandar la partida No tengo tiempo para esperar Si en caso acabe la partida Mucho mejor para mí Me cagaron todavía un last hit Con más razón no quiero esperarlos Oh, esa torre atacó Ok, nuevamente vamos al campo pequeño Con este héroe únicamente es entrarte en farmear Tengo la botella Tengo la botella La runa de minuto 3 Puedes coger si gustas Ahora va a usar su primera nuevamente El Sniper Va a querer rasearnos Ups, no le metí a la primera un punto más Denegamos el creep Oh, ese Sniper me denegó Cuidado con eso Creo que ya esta partida La vamos a ganar rápido Inclusive no va a contar, creo yo Qué molestoso el Sniper con su primera, ¿eh? No sé de quién es ese Curry Ja, ja ¿Quién es el enfermo que envía su Curry ahí? Ja, ja, esa... Esa Phantom Azadine, qué enfermo para enviar su Curry de ahí Ok, ok, voy a farmear acá Para que hasta... Como tengo la primera todavía Voy a aprovechar a farmear aquí Oye, ese Sniper es un enfermo viejo ¿Quién me está siguiendo? Me está siguiendo, creo Está loco este huevón Está loco, está loco, está loco, está loco Dos minutos más y vamos a ganar la partida Pero ni siquiera me va a dar los points Oye, ese Sniper ya se está pasando ya Se está pasando de hábil, se cree hábil Tranquilo, tranquilo Tú solo se paciente, hermano Arrasealo, perfecto Ahí va a poner su Sentry, muchacho Trampa, trampa, trampa Acá se muere, acá debería morir, acá debería morir Tiene esta primera No tiene coca, así que normal Easy kill, perfecto, nice Very good, ese Sniper se acaba de regalar Se acaba de regalar Como tengo la primera, los Refractions siempre te van a ayudar Te van a ayudar en esas situaciones en las cuales Necesites como que absorber cierta cantidad de daño Ok, la Maiden se desconectó, igual contó el Ranked Interesante, no sabía que igual contaba No sé por qué el otro equipo no quitea Contó igual, no esperaba que contara, eh Maxeamos primero Perfecto No esperara que contara este Ranked, sinceramente Creía que iba a ser Safe to leave Hacemos un stack aquí Y me llevo esto Mientras tanto, para que salgan los Neutrales también ahí Perfecto Espero coger Runa, que me salga top por favor Bueno Ok, voy por su Runa de Oro El Sniper creo me ve, creo me está viendo ¿Ves? Tiene un War ahí arriba Refractions Me voy simplemente Ya no tiene más primeras Y acá tepeamos ¡Oy! ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué hace ese yurnero ahí? Me la... ¡Oy! Me cagas ¿Qué hace el yurnero ahí? Oye, estos buenos sí que son la cagada, mano Bueno, seguimos farmeando ¡Desconéctense! ¡Ya ganamos! ¿Por qué siguen jugando? Hay más runas aquí Cogemos todas las runas posibles El otro equipo sigue jugando No se rinde, ¿ves? Esta es una de las cosas que me gusta de esta medalla Ahora comenzamos a maxear el Mel, chicos, ¿ya? El Mel es la segunda de la Templar Comenzamos a maxear Esta es una de las cosas que me gusta de esta medalla Que la gente no se rinde, ¿verdad? ¡Ah! Si así fuera siempre, loco Los dotas serían más bacanes, hermano Pero bueno Solo esto puede pasar en medallas bajas Farmeamos entonces Lo que quiero buscar ahora Me he hecho stack por si acaso acá en triángulo Lo que quiero buscar es una daga Van a ver cómo fácilmente vamos a matar a este Sniper Teniendo una daga En un momento Incluso ya podría matarlo ahora Pero... Todavía me falta un poquito más de daño extra en ese Mel Ok, este ítem lo dropeo, no lo necesito Oye, 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 no llegué creo para el stack ¡Ay! Un comandante agregame en el grupo de apuestas No me salió el stack GG Dejamos trampa en las runas Ajá, está bajo la runa Por eso el Sniper está yendo Vale, en un toque vemos eso, hermano No sé si este brother puso su centro Tiene una runa de BD, chicos Ok Maxeamos el Mel, maxeamos el Mel Tiene una runa de BD este Sniper Certudito de mierda El Wish Doctor pero está viniendo Si le da el casket Go, go, ahí era Ahí era, muchacho, bueno Voy a hacer Body Block para que este muchacho stunee Medio raro la lógica Tepeó el Wish Doctor, no stuneó Creo que lo mataba solo Pero bueno Ni me da ganas de hacer algo con ese Wish Doctor, me voy No me da ganas de hacer algo porque demora mucho, weón Lo mató él, perfecto A veces son cosas basiquísimas que ves Que por ejemplo ya, ya se regaló el Sniper y el pata demora mucho A mí me da miedo a veces entrar en esas situaciones Y prefiero alejarme nomás y ya como que, listo, ¿no? Ok, este, tenemos dos opciones en esta partida Comprar Daga o comprar Desolator de primer ítem Yo voy a optar por una Daga, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta partida puedo aprovechar con rotaciones Puedo aprovechar a matar al Sniper fácilmente Ya que tengo el Mel en tres puntos Así que voy a aprovechar con una Daga, ¿ya? Y igualmente voy a ir el de eso Compro un War, esta palita no la necesito Creo que el Sniper ya volteó varias dotas En estas situaciones es por eso que no quiere quitear Abajo hay una runa de Haze, no Ojo, ojo, esta runa me sirve, esta runa me sirve Con esta runa lo mato al Sniper Incluso roto, wow Bien, 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 el Sniper está jugando bien ¡Activas la runa de Haze! Ve activando la primera Este Sniper ya está muerto, tienes la Daga No te creo, huevón Este Sniper sí que es... Este Sniper sí se cree hábil, caos ¿Por qué te crees hábil, Sniper? ¿Por qué te crees hábil, chavos? Uy, ¿qué fue? ¿Por qué mi héroe atacó? ¿Qué? ¿Por qué mi héroe atacó cuando el chavos volteó? Si yo estaba invi Bien, ah, bien, bien La gente no está jugando tan mal, huevón No está jugando tan mal Vamos a colocar un war aquí, ya Vamos a colocar un war aquí Veo que mi PA acaba de derrotar a mí No entiendo el porqué Si es que debería tener Free Farm abajo Pero bueno, pushamos No utilizo el mel para romper eso Probablemente como el Sniper es malcriado Ya sabía, ya Va a tepear ahí, ya sabía Ya estuneo por si acaso tu causa Me parece Tiene war No creo Ok Me parece que estos tipos están en party, ¿no? Como los veo medio con sinergia Acá, talento de ataque speed le voy a dar No me sirve mucho el talento de trampa El daño de la trampa Estamos viendo al Chaos Ya rotó Ya tepeo, por cierto, el Chaos Ya usó el teleport Así que este brother puede morir Acaba de poner su sentry ahí El Sniper Vamos a ver, una trampa Tengo la daga Mel Si lo matamos Si lo matamos, nos carga el mel Perfecto Lo matamos a las justas, ¿ah? Es que también el hecho de divear a la torre El Chaos nuevamente rotando WTF, está loco este bravo, este pata Eh, parece que es su amigo Parece que están en party Por eso es que se están ayudando entre ellos Ok De esos, siguiente ítem Teleport también Por esto, sacamos botella con Templar, chicos Porque ya no regresamos a la base Ni por mana, ni por... Vida Fíjense como... Con la botella es más que suficiente para regenerarnos Tanto con el mana y vida La segunda, utilízalo también De rato en rato Para poder parmear Fíjense siempre el tema de... Como... Como farmeo O sea, no es que... Pegue directamente a los neutrales Sino que me alejo cada cierto tiempo Creo que ya algunos han podido darse cuenta de esto, ¿no? Y el porqué... Simplemente es para recibir menos daño Ahora, no puedo ir a línea, estoy muy bajo de vida Podría, pero bueno, prefiero aprovechar en bosque Farmeo muy rápido también Quiero acabar el de eso Quiero acabar mi item Activo esa trampa Para que los neutrales no me hiten E igualmente estoy haciendo lo que les digo, miren Perfecto Maxeo la tercera Ojo, ese chavos puede morir E incluso el sniper De aquí Mel, perfecto El sniper, trampa Tenemos otra trampa Lo perseguimos, lo perseguimos Si utiliza primera, cuidado Pero bueno, tengo otra trampa aquí Plop Perfecto Muy bien, y si quiere Ahora, muchos acá me dirán ¿Por qué no fuiste Dragonlance, no? ¿Por qué no fuiste Dragonlance? Si he visto que en Ranked Siempre a la Templar le sacan Dragonlance, ¿no? Si, efectivamente Casi en el 90% de partidas a la Templar le sacan Dragonlance Ya que es un item que te da mucho daño, stats y el rango de ataque Y al inicio pues la Templar con eso es muy fuerte El tema, aquí yo tenía, por así decirlo, Free Farm, ¿no? Y podía sacar la daga muy rápido, ¿no? Entonces cuando tú tienes la oportunidad de sacar una daga rápida Para presionar al enemigo, al sniper y otros héroes Es conveniente sacar una daga, ¿no? Ya que la Windlance no me va a proporcionar eso que necesito, ¿no? Esa agresividad, esa presión que yo deba hacer No me va a proporcionar esa Windlance Entonces es por esa razón Que decido ir de frente por la Blink Ahora, luego El de eso, ¿por qué? Igualmente, porque estoy tan Free Que puedo rushar directamente estos items Ahora podría comprar tranquilamente, mira Al sniper, al sniper, es el más molestoso Pasa para acá, mierda Muere, payaso Ese yugnero también Matas a cualquiera ahorita Tienes mucho daño La Templar Assassin en este punto Con estos items De verdad, tiene demasiado daño Beso Más la primera Es... Brutal el daño que tiene la Templar Assassin Sumado al Mel Que también es daño extra Y reducción de armadura O sea Literal, en este minuto Te puedes matar a cualquier héroe De dos o tres hits De dos o tres hits Ya Obviamente estamos ganando la partida Porque somos Acá, nivel 15 Talento de rango de la tercera Porque se ha quiteado los dos supports, ¿no? Pero bueno De todas maneras Hay que aprovechar para Mencionarles ciertas cosas Igualmente, luego vamos a hacer otra, ¿ah? Por cierto, de Templar Así que tranquilos Luego vamos a hacer otra Ahora Un... Algo que debes Ya desde este punto Minuto 15 Más o menos Si estás con ventaja o desventaja Siempre es colocar las trampas Como visión Esto es como visión Para cuando el enemigo Vaya a farmear bosque O intente hacer algún movimiento Tú sepas, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer Es poner las trampas aquí Por ejemplo Ahora te muestro Otra de las cosas que puedes hacer Es esto Mira Más o menos Más o menos esta distancia Mira Más o menos esto Utilizas la trampa Los scripts van a estar bajos de vida Bajos de vida Pam, pam, pam La otra trampa también Más o menos así, ¿no? Vas poniendo trampitas Y como se darán cuenta Los scripts ya están bajos de vida Ahora Las trampas normalmente Tienen que tener cierta distancia Una distancia aquí Y la otra distancia aquí Más o menos esta distancia Tienen que tener Hace un rato los puse muy cerca Porque si los ponía más atrás La torre le atacaba Más o menos una distancia de esto, ¿no? En lo que le hace todo el daño Que es más de la mitad de vida A los scripts La segunda trampa Terminaría matando Esa oleada de scripts, ¿ya? Esto te sirve también Para farmear mucho más rápido, ¿ok? Ya Ya van a ver En un punto lo vamos a hacer El otro equipo sigue defendiendo Interesante Dejamos trampas igualmente Mi siguiente ítem Podría ser una BKB aquí Para asegurar El High Ground Siempre importante Pero Como voy a tener el Immortal Porque voy a ir Roshan En un rato Hmm... No lo sé Podría sacar otro intento Igualmente Dejamos trampas Lo que les dije, chicos Ese Yurnero muere, eh No, no va a morir, no va a morir Ok, me voy Roshan Estoy pensando en mi siguiente ítem El otro equipo no se rinde todavía ¿Cuál podría ser mi siguiente ítem? Acá podemos aplicar lo que les digo, miren Trampa Mientras voy haciendo otra cosa Y acá la siguiente trampa, miren Trampa Esos Crips deberían morir Debería ser suficiente Para que se mueran Te das cuenta Como solamente con las trampas Podemos amplificar nuestro farm Solo con las trampas Ahora, aprovecho a hacer Roshan No vamos a romper High Ground Esos héroes son muy fuertes El Yurnero y el Sniper Nos defienden High Ground Sería un throw ir en este momento Mira mi equipo lo que está haciendo Eso es un throw, chicos Mi equipo está haciendo throw No podemos ir High Ground en este momento A pesar de que el otro equipo Son solo dos héroes No podemos Porque ellos han recibido El oro De los que han quiteado Por ende ellos están armados ¿Entiendes? Entonces yo no puedo ir High Ground en este momento Esa regeneración ojalá que me la dejen Utiliza la trampa ahí Muchos cometen ese error también Quieren ir High Ground rápido Quieren ir demasiado rápido High Ground Ok, aquí Sinceramente Tengo para sacar Un item fuerte Pero que a la vez me ayude a acabar esta partida La verdad BKB, BKB, la verdad BKB, BKB, BKB Sé que el Sniper es right click Solo right click O sea, sé que el Sniper No tiene un Disable, ¿no? Como tipo, no sé El Chaus que stunea O la Maiden que congela Pero me molesta el hecho de que el Sniper Me use la primera En mí Es jodido Mira, mátalo ese Mételo Black Hole, muchacho Al fin le metiste Black Hole, muchachito Justo, podemos ir Tengo RG Normal, normal, tranquilo No te va a matar Tienes el Men Normal Dagueas Simple Puede ser unas verdes Si, si, si No la descarto Pero el tema es El High Ground Sigue siendo difícil Fíjate ¿Cómo acabarías esta partida? Rápido Me gusta, me gustan unas verdes Me gustan unas verdes El Andain, como dije No sabe jugar Así que va a estar farmeando Ahora esta PA Está yendo de eso también Ok, puedo hacer Split Push Mira, como estoy muy armado Y ellos no me matan Lo que puedo hacer ahora mismo Es Split Push De hecho, acá me estoy olvidando De las trampas Puedo activar las trampas Y seguir farmeando Recuerden, pueden hacerlo Fíjense acá Trampas Y podemos seguir farmeando Split Push Pusheando dos líneas Push mid guys Ellos pushean medio Yo pusheo top Cuando quieran venir Vaqueo simplemente Puede ser hasta un Cetro Para hacer mucho mejor este Split Push Puede ser un Cetro Porque ellos no nos van a dejar ganar Ellos no nos van a dejar ganar ¿Ves? El Sniper está parado ahí Necesito que pushe este y este Si pusheamos tres líneas Vamos a ganar fácil Sniper es top Just push mid En bot ¿Ves? Push bot guys, push bot Mel Dispel No, no me sirve la verdad Acá el Mel Dispel Puedo hit Puedo hitear si yo un toque de la torre Push mid En bot Sniper es top Este hueón se cree hábil Se cree hábil Muere concha Muere concha Madre Que tres hábil Muere Mierda Buena, buena, buen black hole Buen black hole, buen black hole Ok, los separamos Fue muy sencillo en realidad Cómo ganar esta partida Solo era separarlos No ir por una línea juntos Y aquí te das cuenta Muchos Que me dicen Comanche Yo de verdad Juego bien Gano mi línea Tengo impacto Pero me voltean la partida Hueón, ¿Por qué? Porque No sabes ir high ground No sabes cómo subir high ground Y mira, aplicamos una fórmula sencilla Split push Pushamos tres líneas Los separamos El sniper estuvo solo top Lo matamos muy fácil Porque está solo Gracias al black hole Listo Si hubiéramos pushado a los cinco Por una línea El sniper nos estaría botando Con su primera a los cinco Pero aquí no puede Porque estamos pushando tres líneas Si me bota a mí Mi equipo está pushando abajo ¿No? Ese sniper de verdad El jugador más persistente En las cátedras, eh Este si entiende el concepto De nunca rendirse Nunca rendirse Retroceder Jamás es ese sniper Ok, no he comprado Repito No he comprado Windlands Windlands Perdón Dragonlands Por el tema de que estoy ya Muy armado chicos Ya Es un buen ítem No lo descarto Es un muy buen ítem El Dragonlands Ya se va a ir el immortal Ok, compro entonces Unas verdes Para el tema de evasión Contra el sniper Me va a servir muy bien Ahora, mi equipo quiere acabar la partida Yo creo que no vamos a acabar muchachos Mejor saco megas Esos tíos Ese sniper va a defender hasta el final Tiene la esperanza de voltear la partida Normal, eh Es válido Ahí es donde puedes Aprender mucho De estos comebacks milagrosos Pero bueno hermano Yo estoy aquí Yo no voy a hacer throws Siempre voy a jugar de seguridad Ahora, tú eres muy malcriado No, todos tus ataques me evaden Todos tus ataques me evaden Evaden, 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 evaden Evaden, evaden Bien, lo mato Malcriadito el sniper Shadow le he usado Corro Tengo las verdes No voy a morir Bien difícil que maten En 5 segundos puede entrar El sniper ya usó la Shadow Blade Entro en 5, 4, 3 y listo Se pagó, se pagó, se pagó ese enfermo Se pagó A este lo mato, eh A este lo mato, eh A este lo mato Tengo BKB, acuérdate Buen control de totem Buen control de totem Del yurnero Alejó el totem Buenísimo Utilizo el BKB No hay necesidad de guardarse Estos buenos Tienen el totem todavía, eh Muy buena, muy buena Al sniper focuseamos Al yurnero le meto trampa al costado Ojo, ojo Ese Nisma me está sorprendiendo ¿Trampa? ¿Le llegó? ¿No le llegó? Ahí ¡Epa! ¡Epa! No que los guardianes no saben jugar Aquí te demuestran lo contrario, hermano, eh Te demuestran lo contrario Muy buena, muy buena este enigma Precisos los ítems como para acabar esta partida En fin No era lo que me esperaba la verdad de esta cátedra Sinceramente no esperaba que quiten así de fríos esos dos Pero en fin Creo que lo complicado fue acabar la partida Estoy seguro que si hubiera sido otra Templar Assassin Probablemente hubiera hecho Throws Al intentar acabar rápido la partida Porque pasa mucho esto, ¿no? A veces cuando quitean dicen ¡Ay, acaba la partida, huevón! Son solo dos Pero esos dos héroes, al menos en este Dota Eran fuertes Un Sniper High Ground ¡Hala! ¡Demasiado fuerte, hermano! Nos revienta toda la tensión Igualmente el diurnero aporta siquiera con algo Entonces, lo complicado es Eso, los héroes Y lo segundo es que Al estar ellos dos solos Y sus aliados quitearon Ellos ganaron todo el oro Por ende, tienen muchos ítems ¿Me entiendes? Entonces, a veces puedes perder partidas como estas Y más contra un Sniper Que este héroe es re contra jodido en High Ground Re contra jodido Así que siempre tengan cuidado Traten de asegurar sus partidas ¿Ya? Vamos con otra entonces Voy a ir Templar Midlane otra vez O puede ser también de carry Pero bueno, vamos de Midlane Vamos de Midlane Ok, chicos Volvemos entonces Esta vez voy a jugar con Templar Assassin otra vez Anteriormente habíamos jugado una Pero resultó Una partida en la cual quitearon En la cual, ¿no? Estos hueones Desistieron Arrugaron Se corrieron Patosis de todo, ¿ya? Templar Assassin entonces Midlane Para medallas bajas Recomendado Ya que es un héroe El cual puede escalar rápidamente Y tener impacto Con una Blink Dagger Y si en caso No quieras jugar En early Presionando y demás Puedes ir por un build De farm rápido Como una de eso, ¿no? En esta partida, por ejemplo Si voy a optar por una Dragonlance Me gusta una Dragonlance en esta partida Te voy a caer tu negocio, ya mano Manos, cómprense cuentas divinos Están 30 cocos, locos Cuenta divino, 30 coquitos, loquito A ver, hermanos Entonces ¿Cómo hacemos esta nota? A ver Ya Esos seres tan complicaditos, ¿ah? Esos seres tan complicaditos, loco Besitos en el foto con AgneXD Gracias, hermanito Gracias Ok, a ver Vamos a ver Esto ponemos aquí Esto Vale A ver Buenas ¿Cómo están, chicos? Estamos aquí entonces Nuevamente Con Catedra En esta medalla de Guardian 3 Ya he subido Jugar en esta medalla Es como Si estuvieras caminando Y verías charcos de locro Por todos lados, la verdad Así que Es inevitable que pises uno de esos charcos de locro Lamentablemente, gente Por ende Tenemos que saber precisamente Por dónde no pisar, ¿ya? Vale, chicos Entonces Vamos a la midline Con este héroe Con la templa Está así Lo típico, ¿no? Lo que siempre les enseño en toda cátedra Pongan antes su water mid Esto les va a dar siempre cierta ventaja, ¿no? Ahora, como yo ya llegué tarde ¿Qué pasa si yo llegué tarde en mi comanche? No, salí rápido Pucha, me demoré en comprar Y... Ya Si tú te demoraste en comprar No pasa nada Simplemente Aguanta Espera Y luego colocas el water, ¿ok? Va Mis items de mid Esta vez voy a ir contra Una naga No sé Igualmente Mis items de mid Van a ser los mismos Dos Iron Branch Y el item de agilidad Con la diferencia Con la diferencia Que esta vez no le voy a dar a la primera En el anterior Dota le di a la primera En el anterior Dota le di a la primera En el anterior Dota sabía que iba a ir contra un sniper Por ende no me convenía darle a la tercera En este Dota parece que sí Voy a ir contra un héroe de mili Que es la naga ¿Ya? Si es que voy contra esta naga Probablemente le de a la tercera Ok, no, no, no Si es una mirana Si es una mirana Si me valdría la tercera Ok, naga Entonces tercera Tercera le vamos a dar ¿Por qué tercera mi Comanche? Porque es cuando la naga saque sus copias Con esta tercera Vamos a volarnos las copias fácilmente ¿Ya? Solo parmeamos al inicio Como siempre Procuren no perderse Crips Si te... Si no te pierdes Crips O sea... Gozu papi Voy a colocar el guard acá carepalo No creo que este bombea Aunque no A veces me sorprenden Mejor no Ahí no me... Me guardo, me guardo Papi ¿Qué opinas de salir con Hachita con la Templar? No, ya murió la Hachita con los seres de rango ¿No has visto? Está nerfeado Cuatro de daño no más te da O sea... Si eres de carry, valdría la pena Si eres de carry, sí Pero de mí... La verdad que no ¡Tamare! Me salió Miss Para el templo Perfecto Buen D-Night Está nerfeadísimo el Hachita, huevo Pero de carry sí vale la pena ¿No? Ok, voy a utilizar la primera Voy a comenzar a jugar un poco más agresivo ahora Molestándole con la tercera Siempre trata de calcularla Y denegar los Crips Fíjense como le estoy paraseando a esa... Naguita ¡Oh! ¡Oh! Uy, estos Crips que no se mueren La concha de la hora Aquí lo que les digo Miren la tercera Miren el plus de la tercera Las copias miren como vuelan ¿Te dan cuenta? ¿Oro extra? Carajo Mi tercera Me cagó ese last hit Bueno Nuevamente activo la tercera Caraseamos Denete en cuantos puñetitos Perfecto Va a ser muy fácil esta línea Aquí puedo llegar a sacar Esto de acá Sí, me gusta este ítem Perfecto, este ítem me gusta Voy a colocar el war acá Ese brother ya ni cuenta Se va a dar Ahorita voy a estar más pensando En los juegos de radio Comanche, pero con roles Te cagan la gente rata Que no sabe jugar de corte Luego, luego te respondo hermano Ya, luego te respondo Estoy concentrado acá Last hiteándole ¡Pling! ¡Pling! Ahí está, perfecto Nivel 4 Recién le doy al Mel Un puntito Un puntito le damos al Mel ¿Vale? Naga va a coger la ruina de bot Asumo Le pego al creep De igual manera con la tercera Nos lo vamos a llevar Y acá compras bota ya Esta naga tiene que morir Puede morir Puede morir En un rato la vamos a jarrasear más Y la matamos Con la bota La velocidad de movimiento extra Va a morir Templar Si o si le va a ganar a la naga Eventualmente Por el tema de la tercera ¿No? Que se baja rápidamente las ilusiones Activo la primera Para que no me caiga el daño de la torre Procura siempre con tu tercera Que le caiga a la naga Así ¿No? Pa! O si no le metes un puñete Ya tú eliges Se está alejando Quería meterle el daño del Mel Ese Fortify guarda ¿No? El Forti El Forti Ya estoy nivel 5 Ya tengo bota por cierto eh Arraseamos Acá puede que le pushe línea Ops Le voy a pushear línea Espera, 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 espera Tengo bota Él no Mira, mira Las copias nos las bajamos El real estaba ahí Activo el Forti ahí Para harrasearlo únicamente Perfecto Lo hemos harraseado bastante Aquí voy a pushear nuevamente chicos Presionamos nuevamente que no farmee esta naga Le metemos un hit con el Mel Farmeamos todos estos scripts ¿Se dan cuenta como estoy presionando esta naga en la torre? Porque no puede hacerme nada Osea La naga literal no me hace nada ¿Me entiendes? No tiene con que cancelarme los refractions Y aquí es donde ya nosotros sacamos un montón de ventaja Gracias a... Espérate, espérate Ah, aquí Forzamos su teleport Tiene que tepear al lado ¿No vas a tepear? Oh Ok El real baiteo del 2022 Interesante Compadre, interesante Te la mamaste compadre Vamos a dejar trampas Ya Vamos a dejar trampas ahí Tengo la catapulta Acá le voy a pushar Acá le voy a pushar Trits de primer item Power Trits La runa de 6 tenemos que ganar Así que dejo una trampita aquí Utilizo mi trampa La de 6 está arriba Si o si tengo que chapar esta runa Si o si Arcana, perfecto Aquí podría morir Aquí podría morir este pata Podría... Las copias, las copias nos sacan la carta Aquí ya está muerto Tendría que tepear si quiere salvarse Mel, sigues Primera Solo pega cualquier unidad Igual con la tercera la vas a matar Podemos abusar a esta naga Podemos abusarla Por piquear naga mid Por piquear naga mid Podemos abusarlo este payaso Voy a maxear la segunda Vamos a dejar las trampas en los campos Donde es más difícil llegar O verlo a él Que es en estos puntos Detrás dejamos una trampa también Lo rodeamos de trampas Está tepeando nuestra pepa pelada Va a usar primera Perfecto Dale No tiene ningún sentry No he visto que he traído un sentry Ok, ok, ok Pucheamos esto Ya no tiene primera Ojo, ya no tiene primera Está farmeando mientras tanto en bosque Es una copia Ojo, esa es una copia No creo que sea real O si Esta naga ha venido acá y ha roto mi trampa Me bajo las copias Sigo dejando trampas Ya no tiene copias, por cierto Ya no tiene copias, por cierto Y acá debería morir Trampa Joder Uy, uy Me mató a las gustas, concha su madre Lo he dañado demasiado Bueno, 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 bueno El dive fue bueno El dive fue bueno Pero justo le cargó su primera Está bien, está bien Seguimos maxeando el mel Podemos abusar de esta naga, sinceramente No tiene ni bota, no tiene nada Podemos abusarla Tenemos dos opciones en este punto O abusar O farmear Pero mil veces prefieres abusar ¿Por qué? Porque si esta naga no tiene ítems Porque puedes abusar de la naga, ¿no? Siempre y cuando también puedas abusarla Puedes abusar Puedes abusar A ver, quiero colocar esto Pongo esto Pongo esto Seguimos presionando aquí esta naga Es un imbi, no necesito el imbi Cae la torre, cae la torre Ok 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 Gracias Está aquí, está enfermo Estos enfermitos me quieren Ha venido la mirana Así que ahora con cuidado Siguiente ítem Daga, vale Daga, daga, daga Ahora Voy a presionar Miren, cuando tienes una ventaja en línea Puedes hacer esto Mira, voy a presionar de esta manera Farmeándome el campo del enemigo Estas son las copias Estas son las copias Intóralas Y de esta manera es como presionamos A nivel 10 Uy, ese Haze Ese Haze que no lo cojan Dejas las trampas en las entradas, ok Le damos al Mel Esta naga podría morir Ya, tranquilos Me farmeo todo el bosque del enemigo Me farmeo todo el bosque del enemigo Tiene counters Huskar, Yakiro u otros Que no farme de tu causita Que no farme de tu causita ¿Te das cuenta? Ponemos Fortify Le hacemos la vida imposible Ahora podemos rotar acá también, ah Acá también podríamos rotar, chicos Acá también podríamos rotar Tengo esa runa de Haze Pero abajo matar a un Tide Mmm, complicado Le voy a dar acá talento de ataque a Spitz Miren como estoy dominando todo el bosque del enemigo Ellos no pueden farmear La Templar no tiene nada de farme ahora mismo Nuevamente está yendo bosques a Templar Activo esta trampa para farmear estos Krips ¿Puedo ir arriba? Podría Tepeo, tepeo, tepeo Este es un buen teleport Fíjate arriba, ahí se voy Facebook es interesante Mata a la Maiden primero Va a saltar, perfecto No sé si tiene Kronos Pero si la usa mucho mejor Perfecto, buena rotación Mi primera rotación a top Siempre atentos Puedes controlar al Mi todo lo que tú quieras Pero atento también a rotar Puedes gankear, ¿ya? Ahora, no sé si comprar una Daga o ir de eso La verdad quiero, prefiero una Daga sinceramente No creo que sea tan conveniente ir de eso En esta partida Perdón, al revés, al revés Prefiero una, 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 una de eso Prefiero una de eso Ahora vemos que tu caosita está intentando farmear en bosque Me ha dejado esta runa, muchas gracias Y desde este punto ya podemos hacer lo que les dije ¿Se acuerdan? Con las trampas, chicos Dejas las trampas y con las trampas farmeas Eso ya podemos hacerlo Nuevamente el Void está en top No sé, ojo Acá hay una Maiden Acá hay una Maiden No te había visto, querida Maiden Discúlpame, te tengo que matar Gracias por el kill Utilizamos la trampa Ya podemos farmear con esa trampita Y aquí activamos la otra trampa, ¿ves? Farmeaste ya una wave sin estar ahí Perfecto Aprovecho un rato a farmear en bosque Ya presioné lo suficiente a esa naga No tiene muchos ítems Así que ya cumplí mi labor como mid Como les dije, podríamos haber optado por dos cosas O seguir presionando O ir a farmear Pero yo opté por presionar Porque sabía que la naga, pues, no iba a hacerme nada, ¿no? Y se dan cuenta, pues, la naga no tiene nada En este minuto Está cero ítems, solo tiene unas traits Y ahora es donde vuelvo a mid Para presionar un ratito Y de ahí me voy a top E inclusive podría ser un kill ¿Esta es la real? No lo sé, eh Si es la real Acabamos de corroborar que es la real Listo, dejamos unas trampitas acá Me como todo el bosque enemigo No quiero ir abajo No quiero gankear a un Tidehunter No es conveniente Ya que este héroe tiene El tema del Ravash La resistencia del daño también Así que No me... No me da buena espina Gankear a un Tidehunter En este Dota, chicos Compro un teleport Una cura de mana también Va a ser necesario Quiero la Daga Siguiente ítem va a ser Daga Utilizamos las trampas Matamos esas copias de la naga Para que no farme Y abajo Ok, lo mataron al Tideh Buenísimo, buenísimo Voy a dejar trampas en las subidas Utilizo mi cura de mana La regia todavía no Aquí... Talento de evasión No, talento de rango Para la tercera Void está ahí, ¿no? Hmm... No voy a poder matar a la naga Sinceramente Oh... Estaba ahí el real Está aquí la mirana Ojo, puedo ir top Están peleando top Puedo rotar top Atentos a la Kronos Cuidado con esa Kronos Perfecto, lo sellaron No sé si ese... Void... Ok, Void... Acá tienen un War me parece La mirana está en medio De... De la torre Se ha escondido al fondo Debe estar por acá Tengo la regeneración Así que no importa Si me pega la torre Sí, esa mirana Estaba por ahí Pero ya no sé en qué punto esté Dejo las trampas Para farmear luego con ellas Ya tengo ahora sí mi... Mi daga, chicos Sí, la mataron a la mirana Estaba en ese punto Voy a dejar trampas En los campos Porque esta naga Está farmeando en los campos Así que voy a dejar Trampas ahí Podría comprar Shar en esta partida Es muy bueno Para silenciar Con eso puedo matar a la mirana Ya no salta A la naga Para que ya no cante Me parece que tienen War en esta parte Ya vi ese ítem Perfecto La Maiden Estaba detrás tuya La Maiden Probablemente baqué Por esa misma Ok, ese brother No se dio cuenta Que la Maiden estaba acá Pasó por una de estas trampas Esa Maiden Shar voy a comprar Shar, Shar, Shar Es muy bueno el Shar aquí Atento, tienes la daga Puedes salvarte Si mete Ravash Este compadre Ok No metió Ravash Mete trampa Ojo Crystal Maiden Se cree molestosa Ok, va a dormir Tengo la runa arcana ¿Tienen cronos? No tienen cronos Recuerda que ya la usaron arriba Podría morir este boy Se ha hecho Vibar Sigue la mirana Trampa adelante Utiliza la trampa Ok, utilizo el salto No se si se vaya a tepear Vamos a ver acá No, no tepeo Está aquí Perfecto Tengo ya el Shar Ahora mismo Tengo el Shar Ahora mismo El Time Hunter Hizo Vibar Probablemente porque está Rage O quizás quiere pelear O quiso pelear No se sabe De atrás Ya congeló esta Maiden ¿Un hit más? Uf, no Me faltó, me faltó Me faltó un pequeño Para un hit más Copias de la naga Copias de la naga Utilizo la trampa ahí A ese Tai ahora sí ya lo mato Fíjense cuánto le bajo con el Mel ¿Esa es la copia o el real? Es el real este papi Se muere Se muere, séllalo Era que lo selle el Necro Y se moría Pero bueno Rompemos esta Tier 2 Y este Dota es para un Centro Porque estos tíos Van a estar Split Pusheando Todo el rato El Void va a estar arriba La naga va a estar Farmeando en costados Así que este Dota es para un Centro Deja trampas en todo lado Deja trampas en todo lado Ahí por ejemplo, mira Acuérdate de tus trampas de arriba Hicieron INV No tengo detección Utilizo la trampa Así que no puedo matarlos Voy a comprar, como les dije Un Centro Saben que hace el Centro, ¿no? Con este héroe Se teletransporta hacia las trampas Oye, no salieron los neutrales Qué raro Que llegue a la trampa cualquiera de ellos Se muere El Void por ejemplo, mire El Void, el Void Silenciadaso Easy kill Usamos trampa Tienen Centris en todo lado estos muchachos, ¿eh? Silenciamos ahí Se dan cuenta lo que nos da El Shard en la Templar Ahí no hubiéramos matado a la Mirana Si no fuera por el Shard Silenciamos esa naga Y podemos Hitear un rato Torre, ¿eh? No hay Void Ok Pusieron Fortify Baqueamos Roshan Podemos ir Roshan TPO top Y vamos Roshan, ¿ok? TPO top Vamos Roshan Y recuerden siempre dejar las trampas Donde vayas deja trampas Ahora mismo tienes un montón de cargas de trampas Tienes... ¡Ojo! Mira, 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 mira ¿Dónde te fuiste? Un Tidehunter Se muere, se muere Puro Hips Perfecto Tenemos mucha reducción de daño con la Templar de Sassy Mucha reducción de daño Reducción de daño, perdón, de armadura, chicos Es por eso que pulverizamos ahí al Tidehunter Muy bien Mi equipo también está ahí haciendo su chamba Peleando Preciso Voy a continuar farmeando un rato en bosque Para luego ir Roshan Siguiente objetivo es Roshan, ¿ya? Ok, esta naga está farmeando todo esto Controlamos aupos, controlamos aupos Nivel 20 Talento de Mel Dispel Sí El Mel Dispel este Dota sí sirve Esta vez ¿Para qué sirve esto? ¿Por Mel Dispel qué significa? Te puedes quitar de algunas habilidades Por ejemplo, de la segunda de la Maiden O de la Maya de la Naga Te puedes quitar de esas habilidades Así que sí nos sirve en esta partida El Mel Dispel, ¿ya? Pucheamos Y antes de ir High Ground Como siempre Recomendación de oro Ir Roshan ¿Ya? Si tienes una ventaja tremenda Roshan No es conveniente Ir Roshan O ir High Ground sin el Roshan, ¿vale? No es conveniente, chicos Así que Compro el Cetro Y vamos Roshan, ¿ya? Vamos Roshan Ajá Perfecto Dino mi Raikin a ayudarme, gracias Tengo, tengo para llegar a la trampa, ojo, pero quiero hacer el Roshan antes Ya tengo el Cetro Llego a la trampa, llego a la trampa Quiero hacer el Roshan El Roshan Y voy aquí, voy aquí, mira Ah, pero están Invis Ok, están Invis Están Invis ellos, están Invis Tiene bajo cooldown, así que puedo llegar nuevamente en un rato Incluso aquí puedo dejar trampas Voy a dejar trampas en sus salidas En sus salidas voy a dejar para poder gankearlos Este brother, yo lo mato Está muerto Ese Tidehunter ni se da cuenta quien lo mató Mira, con la tercera ¿Viste? Con la tercera como lo maté No es tan complicado hacer eso sinceramente, pero sí algo de práctica Algo de práctica, al menos con Templar Ok, ajá, mira Acá estos brothers Me están rompiendo las trampas Indica que tienen Sentry Ya Solo tienen un Sentry aquí Igual voy a romper esto Mira La trampa activé Y termina muriendo el Void fácilmente Con el Dispel Mira, me metió Maya, cierto Pero con la segunda me Dispelé de eso El nivel 20 de ese talento Si o si tienes que saber cuál elegir Vale Ok, puedo divear acá Silencio un ratito No, no diveo, no diveo Objetivos, objetivos No hay necesidad de divear sinceramente aquí O si podría, pero objetivos, objetivos Objetivos, objetivos Siguiente ítem BKBA Yo voy a poder divear Él va a meter Ravash Se voy verán A ver, vamos a ver Yo diveo igual D diveo, diveo para atrás No sé si quiso meter Ravash O qué pedo El Void está tepeando Va a meter Cronos Era obvio que iba a meter Cronos La trampa, atento a ese Void La trampa, silencialo Oh, divea ¿Viste cómo esquive? A la mierda ¿Qué? ¿Ghost de Scepter? ¿Quién le dio? ¿Cuál es el imbécil? El necro Es el imbécil que le metió modo Eterio Trampa Siléncialos Poquito daño extra Dispel Omen ¡Uh! Interesante Interesante Buen Dosh, buen Dosh, buen Dosh Pero al menos me voy a llevar este Concha Sumare Muere, mierda Me llevo a ese al menos, caos Ok, buen Dosh De la... De la Naga No sé si lo planeo Pero Dosh dio mi hit Con el Manta Puedo aprovechar a romper Tengo todavía el Immortal Hicieron imbé, eh Maquiamos acá, maquiamos acá No pasa nada Con la malla Mira, segunda Te disipas de la malla ¿Ves? Hay que ayudarlo a este necro Que baqué, baqué Que baqué, que baqué Y como tengo mi trampa En este punto Ya, ese se pasa de malcriado Yo me quito Ah, tú te crees malcriado Quédate solo, conche Tu máquina Siempre las trampas Por eso En todo momento Deja trampas Por todo el mapa Para que llegues a farmear Mira, por ejemplo acá Llego Y farmeo ¿Ves? El cetro Es uno de los mejores ítems Que le puede sacar a este héroe La verdad Es uno de los mejores Incluso acá puedes activar la trampa Y no dejar farmear esa naga Yo puedo llegar a las peleas Mira, acá por ejemplo, este Void Mira, fíjate, lo puedo seguir Ahora, ¿dónde va a saltar el Void? Lo más seguro es que salte aquí, a los árboles Ah, ok, ya saltó Saltaste ya, compadre Así que adiós Ese tema de rotaciones Puedes hacer rotaciones muy fáciles Gracias al cetro Incluso acá puedo llegar a, mira, mira Llegó aquí Ok Se dieron cuenta Voy a cambiar esto por el BKB, ¿ya? La La Dragonlance voy a subir y lo voy a poner al BKB Por si acaso, no, por si acaso Quizás necesito el uso del BKB Aquí no tenían Sentry No me quitaron eso Ok, ¿cómo acabamos esta partida? No está tan fácil de hacerlo A pesar de que tenemos ítems ¿Por qué? ¿Por qué se complica esta partida? Porque no estamos jugando de 5 tan bien Individualmente Si estamos bastante parados Pero de 5 Muy mal Muy mal Mira acá Llego, llego, llego La nada real La nada real BKB BKB Sí, ya, esto es para ganar la partida Esto es para ganar la partida Acá podemos acabar la partida Sí, acabemos Acabemos el Dota Ya podemos acabar la partida Dejo el trampa por si acaso Ajá, tienen Sentry Acá vemos la partida Son 30 segundos Si acabamos este Dota Ya, no, no lo acabamos No lo acabamos Eso va a ser tro Mira acá Llego, llego, llego Pum Pling, pling, pling Pling Mira Te amarra Alamos, papi ¿Qué fue? No puedes hacerme nada Oh Buenísimo Lo mataron Perfecto Le salió Multicas Ah No vas a meter Ravage No, no, no Ay BKB Activeé Era evidente Que iba a usar Ravage Estaba caminando Por algo hasta ese punto No se murió Ok Pling, pling, pling Pling Era evidente Que iba a usar Ravage ¿No? Porque Vio que el Void Metió Kronos Por ende Si o si quería meter Ravage Por eso calculé El timing del BKB Y se dieron cuenta Que lo usé En el momento preciso Esto ya es un poco más Digamos que de Skill Vamos a decirlo así Pero que con constancia Lo puedes lograr ¿Me entiendes? Activar el BKB En el momento preciso Evadir habilidades Como las del Void Que salta y mete Kronos ¿No? O sea Esas pequeñas cositas Que hacen gran diferencia En el Dota Como lo logras Con constancia Y con práctica ¿Ya? Constancia y práctica Y siempre viendo Tus propios errores ¿Vale? Bueno Partidas distintas Fueron El primer Dota Se dieron cuenta Que fue por una Itemización distinta ¿No? Fui por una Itemización distinta En esta partida En cambio fue Totalmente Distinto a la primera partida ¿No? Cetro Dragonlass Mira La itemización Fue totalmente distinta Así que siempre En cada partida Tu itemización Va a variar ¿Ya? Va a variar Tu itemización Va a variar Así que Tengan en cuenta Esto chicos Tengan en cuenta Esto ya Importante BKB ¿Por qué no fuiste BKB De tercer O cuarto item ¿No? Papi ¿Por qué no fuiste BKB? Si hay Naga Hay Ravash Hay todo ¿No? Hay mucha magia ¿Por qué? Porque tenía mucha ventaja Y cuando tienes El Immortal Inclusive aquí O inclusive antes ¿No? Inclusive antes En este punto Porque tenía mucha ventaja Así de simple El otro equipo No tenía nada de items Mira este boite ¿Te va a matar un boite así? No Mira esta Naga No te va a matar Ni siquiera tiene una manta Entonces Puedo darme Por así decirlo El lujo De jugar un poco greedy Y comprar items Como un cetro Antes del BKB Pero Ese cetro Si le doy un propósito Le saco el jugo A ese cetro En este Dota Si hice eso Rotee Constantemente Con el cetro Me moví De línea a línea Estuve gankeando No les dejé respirar Entonces Que tenga un propósito También ese ítem ¿No? No lo vas a sacar Por sacar ¿No? Eso para la gente Que piensa Que Que el BKB A veces No es importante No es importante Si es importante Pero hay que saber Cuando sacar Y en que situación También ¿Vale? Luego Luego nada más Sinceramente Nada más El tema Al contemplar Farmear Llegar Llegar a tu ítem O de eso O daga O drown Y con eso Ver que haces En tu partida ¿No? O si rotas O si sigues farmeando Y demás ¿Ya? Bueno No ha sido Una partida complicada Pero si Se sintió un poco El hecho De que ellos No se rindieran Se sintió Se sintió Definitivamente Así que nada